Mientras travese el cariño No puedes todo y lo sabes A veces por ti mataré A los corazones bailaré No te creo que es lo que puedas Mi mano no tomes que te voy a apurar Dejaste a él y lo que hiciste Fingir en ayudarme que te necesita Mientras travese el cariño No puedes todo y lo sabes A veces por ti mataré A oscuras solo bailaré Mientras travese el cariño